¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Chizar! ¡Qué emoción! ¡Lo voy a dejar sordo, pero es que no puedo con la emoción! Hoy finalmente vamos a estar dando los últimos retoques a la casita móvil que compramos hace un año, ¿se acuerdan? Estamos listos para ver cómo se ve la casita por dentro. ¡Ay, papá! Y ustedes se preguntarán, ¡Sandrita, pero un año! Es que todo, todo lo hicimos nosotros mismos. ¡Oye, acúrense que Ayo casi terminó de pintar el mueble! ¡Qué lentos son! Ya verán con sus propios ojos todo el cambio que dio la casita bonita móvil, porque hoy los voy a llevar a hacerles el tour. Pero antes, quiero agradecer a Make Up For Ever por patrocinar este video. Tengo que contarte sobre este corrector que es tan ligero que ni lo sientes. Puedes aplicarlo poco a poco hasta conseguir la cobertura que necesites. Suaviza, ilumina, corrige y literalmente despierta tus ojeras. Aquí, como ven, puse una segunda capa para mayor cobertura y se siente tan ligero. No sé si lo pueden notar, pero tiene un acabado jugoso. Creo que es un corrector perfecto para quienes buscan un producto que no acentúe las arruguitas. Decidí sellarlo con polvo traslúcido porque en Miami hace mucho calor. Voy a agregar un poco de polvo también en toda la cara para uniformar el color de la piel, disimular manchitas, difuminar los poros. Este me encanta y lo pongo hasta en el cuello. Cuando uso ropa escotada lo pongo hasta en el pecho. Bronceador para hacer contornos y dar un poco de vida. Rubor para un toque de color. Máscara de pestañas y un bálsamo de labios. ¡Y ya está! Este corrector de Make Up For Ever está enriquecido con ácido hialurónico. Así que además de cubrir las ojeras, atenúa las líneas de expresión, mejorando la textura de tu piel e hidratando la zona. ¿Y sabes qué es lo mejor? Viene en 20 tonos diferentes, así que seguro encuentras el tuyo. Ya sabes, si quieres un corrector de ojeras que suavice las líneas de expresión, mejore la textura de tu piel, que dure 24 horas, hidrate y sea tan ligero que ni lo sientes, ¡Pues corre a comprar el tuyo! Estará disponible en tiendas y online en Sephora a partir del 20 de julio. Like al video si amas los looks sencillos y rápidos de hacer como yo. ¡Vamos Karim! Karim también está emocionada. ¡Ay, cómo reaccionará a la casita móvil terminada! ¿Ustedes creen que así se puede? Miren para esto. Este perro pesa 100 libras y está arriba de mis muslitos, que pesan nada más 10. Ustedes van a ver. ¿Qué le gusta? Un momento, un momento. Me gusta sacar la cabeza de la ventanilla. ¡Ay, ay, me saca todo el aire las tetínquiri! ¡Ay, se aplastó las tetínquiri! Miren para ese recibimiento que le da Karim en la casa. ¿Pero qué significa eso, Harold? Lo primero que hizo fue hacer caquiquiri. La estaba bautizando. Queridos amigos, ¿están listos para ver la casita? La casita por dentro se las enseño al final. Ahora los metí por aquí, por la terraza. Porque ustedes también tienen que ayudar. Vamos a juntos dar los últimos retoques aquí en la terraza. Que algunos cambios ya hay. Ustedes se acuerdan el color de esa cerca. Miren para la cerca ahora. Mira. Lo único que se hizo fue lavarla con agua a presión. Con Precious Washing. Y adivinen por qué ando con un nylon en la mano. ¿Y por qué este mueble es feo? Todo descascarado está aquí afuera. Porque ahora lo que vamos a hacer es pintarlo de color favorito de Haroldin. ¡Sí! Sí, queridos amiguitos. Porque como ya les conté, aquí en esta casa todos lo hemos hecho nosotros. Le hemos dedicado mucho, mucho tiempo. No tanto dinero como tiempo. Y las cosas hay que saber reciclarlas porque se va a botar ese mueble. Así que lo único que necesitas es una manito de pintura bien bonita. Así que vamos para allá. ¿Lista, Sirio San? ¡Bien! A ver, Meja, te enseño. A ver si no se roba así. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Toda la boca arriba de mí! Oye, apúrense que ya yo casi termino de pintar el mueble. ¡Qué lindos son! ¡Uh! Ya se acabó la pintura. Queridos amiguitos, díganme si el mueble no quedó precioso. Díganme si no era un crimen botarlo. Yo lo que he dado cuenta en este país es que hay demasiado consumismo. Y la gente bota las cosas incluso cuando todavía se pueden ser ban. Estoy feliz de haber tomado la decisión de pintar el mueble de este color. Está nuevo. Es más, más lindo que nuevo, te doy. ¡Ay! Esta gente está terminando ya también. ¡Yu! ¡Qué lindo! Y así es como ha quedado nuestra terraza ya recogida, limpia. Se acuerdan que aquí había unos nylon azules. Que esto parecía un circo. Bueno, miren, ahora que ha despejado se ve todo. Y está muy orgullosa. Humilde, sencilla, pero bonita. Y es mueblecito, miren qué cool. ¡Amiguitos, chicos! Te lo dije, Sirio San, que ese color iba a quedar bonito. Vamos ahora a poner bonita la casita por la parte de enfrente. Que es lo único que falta. Y después ya es tu potente. Ahora vamos a plantar todas estas maticas preciosas para darle vida por la parte de afuera a la casita bonita. Hay que apurarse que está bebiendo. Que por cierto, aquí en Miami está haciendo un calor bueno todos los días. El reloj me avisa de que tenemos una alerta de temperatura máxima todos los tiempos. Miren cómo he sudado. ¿Carolín, cómo ves mi corrector? No, lo veo súper bien. El que se corre el test de Mercos Forever es lo máximo. Si deseas, tú vas a vender más. Ay, Dios mío. Todos estos colores me dan una alegría. Díganme que no se ve bello. Que por cierto, a ver quién se acuerda en las condiciones en que estaba esta escalera. ¿Se acuerda? Titi, esta escalera la tenemos que cambiar. ¿Qué es esta escalera? ¿Se acuerda del día que me recosté aquí? Bueno, pues mira, ahí ahora está perfecto, arreglado. ¿Por quién? Por el Titi. Y esta escalera, miren, que estaba destruida. Pues se arregló, se restauró y se pintó. Y miren qué linda quedó. Quedó nueva. Ok, entonces, Harolín, yo digo de poner los arrones blancos uno en cada lado. Que en verdad quedaré bonito. Ok, dale. Yo te grabo. Muchachos, siento que las gotas de sudor me corren como ríos por la cara. Sí, te lo veo, te lo veo. Qué calor, muchachos, es que está muy difícil abrir hueco aquí porque hay mucha piedra y mucha raíz. ¿Estás viendo? Muchacha, pero ¿qué es esto? Faltan cuatro más y ya. Y terminamos. Vamos a ver el maquillaje. El maquillaje lo tienes perfecto, dame. Y eso que estás bastante sudando. Mira, Harolín, aprende. Eso que se hace así, mira. Cha, cha, cha y cha. ¿Cuándo te has visto una jardinera con una salla rosada y sin sombrero? Y maquillada. Y así es como ha quedado nuestro jardín terminado. ¡Qué concierto! ¿Se acuerdan de estas ventanas? Y estas ventanas ahí también hay que pintarlas. ¿Tú no crees? También se pintaron. Miren qué lindas quedaron. ¡Wow, Rimi y todo! Oye, como tuvimos que abrir hueco para sembrar esto. Pues ya hemos pasado un trabajo, pero valió la pena, miren qué lindas. Miren. Dame, dame una sonrisa, que lo bello de la vida es gratis sin tener vista. Dame, dame otra sonrisa, que la vida es corta, baila la que pasa de frisa. Sire, el agua no se echa con ese romanticismo. Eso es, así mira. Y estamos ya listos para ver la casita por dentro. ¡Sí, sí! Entren, entren, están en su casa. ¿Se acuerdan de la sala? Miren, le picamos a la pared de gris para dar más contraste en ventanales, que es una revista. Miren para la cocina. Miren el cambio que dio la cocina. O sea, pues así, estaba bien la plata, era blanco, estaba todo viejo. Descascarado. Bueno, pues lo cambiamos, miren. ¡Tenemos la de plata de nuevo! Todos los muebles se pintaron, cada puertecita se quitó y se pintó. Todo lo hizo Titi, todo. Miren el fregadero, ¡qué cool! Con la llavecita, se quita. Mira Karim, mira. ¿Te gusta? ¡Qué belleza! También pusimos nuevo en microondas. Todo lo hizo Titi, wepi, repito. Todo, todo lo hizo él. ¿El macrohuey lo hizo Titi? No, lo montó de nuevo. Lo montó ese. Esta pared se pintó de gris, miren qué bonito. Se acuerdan del baño, miren. ¡Están listos! ¡Miren el lavamanos, nuevo! Miren el espejo. No, es que ustedes no me lo van a creer. El Titi hizo el marco del espejo. Todo eso Titi, esas lamparitas las montó él. Esto lo puso él. Todo, la taza. Para ver, ¿están listos para ver la ducha? ¿Se acuerdan de la ducha? Miren. ¡Nueva! ¡Nuevecitos! Con imán, miren. ¿Están listos? Ahora. ¿Se acuerdan el cuarto de Batman? ¿Por qué era Batman? ¿Tú no te acuerdas que tenía un bando pegado de arriba? El sticker. Ah, no. Con manía Batman. Y aquí había un hueco. ¿El hueco? No, era del lado allá, ¿no? No, aquí. Aquí estaba el hueco. Con un vaso que no se sabía para qué era. Nosotros les digo, tal vez, para mandar mensajes secretos. Como un walkie-talkie. Oye, mamá, hay que ir a esas balas, a Brasil, a Brasil. ¿Se acuerdan del clóset? Miren, todo pintadito, todo nuevo, todo limpiecito. Vengan. ¿Se acuerdan? El pasillo, este es el baño, para que vayan entendiendo. Por si son nuevos por aquí, se perdieron el tour de cuando esta casa estaba desfarrotada. Aquí tenemos un clóset. Miren el clóset que cool. Miren, aquí que le puso que está coseta. El cuarto. Bueno, aquí lo que sí se pintó todo, entonces todo se ve más luminoso, todo bien limpiecito. Miren el clóset, este clóset es tan espectacular, tan grande. ¿Mira esto? Aquí los juegos. Abrirme el juego. Ay, aquí, mira. ¡Mira, Pani! Cierra, cierra. Nos cerramos. ¡Fuerza, Pani! ¿Están listos para ver el cuarto máster? ¿Se acuerdan del baño del cuarto máster? ¡Ay, Dios mío! El baño. ¿Se acuerdan este, mamá? ¿Cómo estaba? Sí, cómo estaba ahora. Newer packers. Miren el espejo. Este marco también lo hizo el titi. Y la ducha. Se acuerdan en las condiciones que estaba la ducha. Parece nueva, pero después es nueva. El titi la pintó. Es como lo que pintan los barcos, algo de eso Y miren como quedó nuevecita, miren que brillo tiene Y esto también lo pintó, esto también lo echó, la cosa de esas La resina, miren que bonita, creo que le cambió también la llave, no estoy segura Ay, Karim, cuidado Ya, se quedó ahí Karim, bye No, chico, que se está muerta por este veloz A ver si está bien ¿Ví o no? No me importa Ay, que no es campeón Ciresan, aquí te tengo un regalo Te traje tres cuadritos para que escogas uno y lo pongas en tu nueva casita Ayyyy Ay, tú sabes cuál yo voy a escoger, obvio ¿Puedo con uno solo? Bueno, si tú quieres coger más No, dale, no me voy a poner, sé, yo sé Dale, me voy a quedar con este Es que este está muy colorido, soy yo Me pegaste con el outfit, yo creo que se veía bonito que te parezca ¿Qué tú crees? Joaquín, la entrada de la casa No, es que también es un cuadrito muy chiquito Yo creo que, para pasillo Puede ser Aquí, o aquí Ahí, ahí puede ser Ahí está bien, ¿ves? Déjenme dicho en los comentarios si les gusta esta pared Espero que la familia que la va a vivir la disfrute mucho Y si te gustó como quedó la casita móvil bonita Regálame un like, un besito bien grande Y nos vemos en el próximo No, no, no